Lleve Llegados sobre los pardos tejados, sobre los campos llueve, pintaron de gris el cielo y el suelo, se fue abrigando con hojas, se fue vistiendo de otoño. La tarde que se adormece, parece un niño que el viento mece, con su balada en otoño, una balada en otoño, un canto triste de melancolía, que nace al morir el día, una balada en otoño, a veces como un murmullo, y a veces como un lamento, y a veces viento. Lleve Lleve Detrás de los cristales llueve y llueve Sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos llueve, Te podría contar, que está quemándose mi último leño en el hogar, que soy muy pobre hoy, que por una sonrisa doy todo lo que soy, porque estoy solo y tengo miedo. Lleve Si tú fueras capaz, de ver los ojos tristes de una lámpara y hablar, con esa porcelana que descubrí ayer, y que por un momento se ha vuelto mujer. Entonces, olvidando mi mañana y tu pasado, volverías a mi lado. Lleve Se va la tarde y me deja, la queja, que mañana será vieja, de una balada en otoño. Lleve Lleve Detrás de los cristales, llueve y llueve, sobre los chopos medio deshojados. Lleve Gracias por ver el video.